muy buenos días tengan ustedes amigos amigas amadas de casa bienvenidos a su cocina fácil y práctica en esta ocasión les voy a cocinar unos deliciosos bistecas en salsa chiltepin voy a usar este tipo de chile se llama chiltepin y la está así de chiquito este chile se caracteriza porque tiene muy delicioso sabor y es muy picoso así que vamos a usar poquitos veamos la preparación amigos para este delicioso platillo amigos yo aquí ya tengo medio kilo de carne para asar ya cortadito esto lo vamos a asar junto con la cebolla y aquí tengo tres jitomates a la vez un buen trozo de cebolla un diente de ajo grande y unos chiles llamados chiltepin ok no se confundan el chiltepin y el piquín nada que ver y para darle ese ese sabor bien mexicano una ramita de cilantro esto lo vamos a hervir ya hervidos los ingredientes para la salsa amigos ustedes se preguntarán por qué tan poquito chile chiltepin verdad el chile chiltepin le va a dar un gran sabor y además es muy picoso así que van a disfrutar de este platillo al máximo por esta otra parte que yo ya tengo la carne que estamos asando en el mal con un altito pimiento y un poquito de sal esto lo vamos a acitonar bien hasta que esté bien cocida la carne pues una vez que veas que ya está acitonada la carne uniformemente vamos a agregarle una una papa y vamos a agregar la salsa y vamos a acitonar con un poco de saborizante de pollo esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir aproximadamente aproximadamente unos 5 a 6 minutos pues bueno amigos como sabemos si ya está este platillo vamos a agarrar un tenedor y lo vamos a insertar en una papa y si se hunde es que ya está y recuerden el chile se llama chiltepin es un pequeño chile así así de chiquito va y pues esto le va a dar un gran sabor a tu comida amigos así que vamos a emplatar todo este partido lo voy a acompañar con frijolitos negros que me encantan los frijolitos negros verdad me hay que recorrer esto esta fue la receta del día de hoy amigos no olviden compartirla y hasta la próxima amigos que dios los bendiga